¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ya, nos tenemos que transformar Porque si no Verga, wey, ni transformar me dejó No Esta ya la perdimos, eh Este intento no se va a poder hacer a la primera Son demasiados, wey Demasiado daño Y estoy yo solo, wey, sin poder usar cápsulas Bueno, podría hacer trampa y editar el video Para que vean que no sé y en realidad sí sé, ¿verdad? Pero no, hay que ser honrados, wey No hay que hacer trampa, wey Con el Poder del Amor todo se puede vivir Venga, venga, venga Tal vez con más daño Es que ya sí hago más daño en combo Y también en habilidad definitiva, wey Vamos a ver cuánto le podemos hacer daño No sé si sea mucha mejor o poca Pero es algo, wey, es algo No mames, no le di Pinche Goku Debías dejarte que te diera ese pinche ataque de corazón, wey Ah, huevo, le di a Golden Freezer Golden Freezer es quien más me preocupó con su pinche habilidad definitiva No puedo dejar que me la aplique ni una puta vez Si me la aplica una sola vez, ya con eso perdí, wey Venga, 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 venga Muerte 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 Pinche Golden Freezer No Ah, huevo Se le esquivé en buena ley A huevo, huevo, huevo Muerto Bien, solo queda el Vegeta El Vegeta también tiene el Final Slash, pero eso no me preocupa tanto Y ahorita me la aplique el cabrón Venga, 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 con vaso, con vaso Con vaso Muerte Muerte, Vegeta Ya muerte, Vegeta, por favor Ay, huevo Se lo esquivé Bien, vamos bien de tiempo, wey Venga, 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 venga No podemos perder, no podemos perder nada Nada de tiempo, wey, nada de tiempo Yo no entiendo por qué Trunks haría equipo con Zamasu, pero, mía Yo no voy a cuestionar la lógica de los desarrolladores del juego, ok A ver Está muy cabrón esto, wey Neta, si lo completo Voy a hacer récord histórico en no usar calzulas para completar esta misión, wey Venga, Zamasu, venga ¿A qué le temes, Zamasu? ¿A qué le temes? Cabronazo Lo bueno es que con el block tengo un aumento de velocidad No mames, ya no tengo situación de aquí Ya no tengo vida Eso no estaba contemplado, wey Eso no estaba nada contemplado El Zamasu me va a madrear No, mames, no me madreó No, este pendejo yo, wey Ya había eludido su daño y yo la cagué, wey Estoy con nada de vida Con nada de vida Y ya no puedo usar calzulas, wey Esta la pierdo Esta la pierdo, wey Estoy bien intenso porque no voy a poder ganarla, wey No mames, nada de vida, wey Nada de vida Pinche trunks, por favor, déjate matar fácil Creo que por el tiempo ya no van a salir los demás Así que en teoría no tengo que vencer a tantos Eso me da un poco de alivio Venga, se la aplico Se la aplico No mames Pinche Riscali ¿Por qué no aplicaste bien la? No, wey Wey No me aplicó bien la patadita No Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Última oportunidad gente Ahora sí, última oportunidad Porque en la anterior partimos muy rápido Tengo la esperanza de que en esta no Tengo la esperanza de que en esta se pueda Vamos, se puede, se puede Vamos Huevo, huevo, huevo Se ve difícil Se ve difícil Pero No es imposible Vamos a encargarnos primero del Majin Buu Porque fue el que la carrió Y me ayudó A huevo Gracias Majin Buu Gracias No mames Está Está difícil Pero se puede Se puede Venga, venga Carga resistencia Carga aquí Carga aquí Venga, venga Así es mejor Así es mejor Matamos dos pájaros Un tiro Si se muere también Buu Pero no No se murió también Buu Bueno Ya se murió también Buu A huevo Solo queda 17 Solo queda 17 Y tiene poca vida La técnica de la Proyección de aquí Siempre funciona Vamos a exterminarlo Esta es la buena Esta es la buena Ay, venga Lo malo es que No puedo confiar Porque me pueden bajar En chingo ahorita la vida Y tampoco me puedo confiar Contra los que vienen No mames No se murió Pero bueno Sirve para hacerle daño A los dos Ah, bueno Me ayudó Me ayudó el Freezer Para que no me gastara Todo mi kill Ahí está Muertito Cabrón Picho No, pinche Freezer Cómo te odio Freezer Cómo te odio Venga Hay que aprovechar La técnica esta De que no te ataca Mientras tengas Al otro localizado Y con eso Tenemos más kills Aunque bueno No te ataca Entre comillas El otro En el PC Porque realmente Si me atacó O sea Nada más que con bolitas No mames Cómo odio esa técnica Cómo odio esa técnica Es muy buena Pero odio que me la apliquen A mí No mames Ya tengo poquita vida Bicho Goku Muérete ya Si se muere con esto Y si puedo matar Bien a Freezer Ya con eso lo hicimos Mientras no me aplique El rayo de la muerte Del emperador Si lo podemos matar Vente Freezer Vente Vente hijo de la chingada Vente No mames Cabronazo Tengo que estar pendiente De su barra de aquí Si falta más de 3 barras No 4 barras Estoy muerto yo Hijo de la verga Venga Pinche Rizcalia Aplícale bien La ruptura De defensa Bueno ya Se murió con eso A la madre Y ahora Y ahora sí o sí Tenemos que usar Sí o sí La tenemos que usar La extensión de límite Para tener aquí Porque si no No se va a poder No se va a poder Ya vale verga Vente Trunks Vente papacito ¿A qué le temes? ¿Qué dice Zamasu? Pero las pelas Ven para acá Anda para allá Bobo Anda para allá Pero mejor Regeneramos aquí Porque si no Nos va a madrear Más adelante Si no es este wey Va a ser otro Ven cabrón Ven ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? Zamasu El cabrón no viene Wey Me tiene miedo Hijo de la verga Venga Otra vez aquí Y nos transformamos Y vamos a tratar De madrearlo Vamos a tratar De madrearlo Marete de una buena vez Maldito A huevo Hijos de la verga Wey No No se levaten Hagan paro Quédense en el suelo Hagan paro Hagan paro Wey No voy a poder Ganarles a todos Wey No voy a poder Yo solito No voy a poder Wey Wey No mames No mames Pinche Vegeta Me arruinaste el combo Cabrón Bueno Ni tenía combo Pero me lo arruinaste Más te vale Que te rifes Vegeta Si llegaste a ayudar Ayuda bien Wey Pues estoy súper Concentrado ya Súper Duper Concentrado Está muy canijo Esto Pinche Vegeta Dice que está Difícil Pues si wey Imagínate Yo todos los que En madre A ver Cuánto daño Le puedo hacer Con esto Creo que no va a ser Suficiente Wey No mames No No fue Ni cerca De lo suficiente Que necesitaba La veo difícil Wey La veo difícil Muy difícil Ya Cabrón Ya Muere Estoy tratando De ganar Tiempo Pero Es muy difícil Es que Todos tienen Tanta resistencia Y yo no puedo Usar cápsulas Cabrón Y ya No tengo Vida Ahí me gasté Todo mi ki Wey Está muy cabrón Wey Está muy cabrón Está muy cabrón Aunque En teoría La completé Wey Porque me dio El rango A En teoría La completé Lo que no logré Completar Fue los eventos Secundarios Pero en teoría La completé Así que Por ahorita Vamos a dejar Reto a la mitad No fue reto Completado Pero fue reto A la mitad Yo opino Que fue reto A la mitad No fue reto No completado Fue reto A la mitad No fue reto